Por segundo año consecutivo, la empresa Ditegma SADCB será la proveedora de las tabletas digitales que va a regalar el Gobierno del Estado a estudiantes de nivel medio superior y superior. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración dio a conocer el fallo de la licitación la tarde de este martes, donde resultó ganadora la empresa que representa Sonia Dávila. Para la compra de 82.500 tabletas digitales, el Gobierno del Estado va a invertir 13.165.000 dólares. En el acto del fallo, el comité que preside Ricardo Suárez Inda señala que Ditegma fue la empresa que cumplió con las características y especificaciones solicitadas. Fueron cuatro las empresas que cumplieron con los requisitos administrativos. Corporativo Lanix SADCB, Dedutel Exportaciones e Importaciones SADCB, Productos Tecnológicos y Didácticos SADCB y Ditegma SADCB. La propuesta presentada por Corporativo Lanix fue descalificada porque en la revisión técnica que se hizo a las tabletas presentadas en oferta no cumplían con los detalles técnicos en la velocidad y la resolución de las cámaras delantera y trasera. De las tres empresas restantes, Ditegma fue la que presentó la propuesta económica más baja. Tomando en cuenta que el precio del dólar estuviera en 17 pesos, el gobierno de Guanajuato destinaría 223.805.000 pesos para la compra. Cada tableta tendría un costo aproximado de 2.700 pesos. La empresa ganadora del contrato tendrá que hacer la entrega de los dispositivos electrónicos en los meses de febrero, marzo y abril. La empresa Ditegma fue la que vendió hace un año 125.000 tabletas al gobierno del estado, pero también fue señalada por la participación de la representante legal Sonia Dávila Pérez con la empresa también participante de Dutel. El presunto vínculo de Sonia Dávila con dos empresas participantes originó una queja presentada ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, de la cual salió absuelta. Incluso ahora se reveló que el mismo secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez, conocía el vínculo entre las empresas de Dutel y Ditegma desde el año 2010. Además, hace un año la empresa que representa Sonia Dávila tuvo que pagar una multa al gobierno del estado por no entregar en tiempo las primeras tabletas digitales. Al término de la reunión del Comité de Adquisiciones, en la que se dio a conocer que sería Ditegma la empresa ganadora de la licitación, la representante legal negó que exista relación entre ella y la empresa de Dutel. En reiteradas ocasiones, Sonia Dávila dijo que no existe ningún tipo de relación entre ambas empresas. Mira, ya como lo había mencionado anteriormente, no hay ningún tipo de relación, no hay ninguna vinculación. Ditegma participa completamente como empresa. Creo que aquí lo que habría que resaltar es que justamente, como lo comentó, del primer proceso, pues bueno, entregamos las tabletas, fue una entrega en varios municipios. Y lo que es importante recalcar, y yo creo que aquí sí sería bueno mencionarlo, la tableta tiene una especificación superior a lo que solicita el gobierno federal, ¿no? Entonces realmente el programa que estamos llevando a cabo en Guanajuato es completamente superior a lo que solicita el gobierno federal. Entonces yo creo que eso sí sería un punto muy importante para recalcarlo, ¿no? La tableta que va a regalar el gobierno del estado tendrá que contar con un traductor de palabras inglés-español con funcionamiento offline, además de una enciclopedia temática, software de mapas mentales, entre otras especificaciones técnicas. En los detalles dados a conocer por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, también se especifica que las tabletas deberán traer grabado de manera permanente el logotipo de gobierno del estado de Guanajuato, con una funda protectora en color azul que permite el acceso a los puertos sin removerla, además de brindar protección contra caídas y golpes. Carmen Pizano, Zona Franca.